¿Qué es DITEC? La sigla DITEC significa la D y la I, personas con discapacidad. La T y la E significa personas mayores. La C significa otros de la comunidad, en el cual involucra a la CEPOF, enfermedades poco frecuente, oncología y todo bajo el paraguas de los derechos humanos. DITEC, unidos por la equidad. En este 2024, el 6 de febrero, en el Día Internacional del Cáncer, DITEC dijo presente en el foro Creando Puentes hacia la Humanización en la Salud. Y Marta Jiménez Torres, representante de DITEC, disertó sobre humanización desde la sociedad civil. DITEC trabaja en oncología. Y el 16 de marzo, DITEC apoyó al Observatorio Oncológico del Uruguay en el CUDIN. DITEC se comprometió una vez más a trabajar por las personas con cáncer. Siguiendo con la agenda, DITEC se suma el 25 de este mes al Día Mundial del ADN. Por eso, DITEC se presenta una vez más acompañando a los compañeros del Observatorio Oncológico a Turcu. Lanzamos nuestra voz junto a otras organizaciones y el lema de este 2024 para DITEC es Nada de nosotros sin nosotros y que nadie puede quedar atrás. Nadie quede atrás. Esa es nuestra proclama para este año. ¡Gracias!